Toma estas flores, dijiste, dándome unas rojas plantas, unas rojas que teníamos las otras lucias y pálidas. Toma estas flores, dijiste, dándome unas rojas plantas, unas rojas que teníamos las otras lucias y pálidas. Yo las recogí del suelo porque quise acariciarlas, y al llevarlas a mis labios, vi que las pobres lloraban. Es porque yo de tus hojas bebí las gocitas de agua, yo digo que llorarían porque he probado las lágrimas. Es porque yo de tus hojas bebí las gocitas de agua, yo digo que llorarían porque he probado las lágrimas. Toma estas flores, dijiste, dándome unas rojas plantas.